Tenso, tenso, ritmo denso, pa' que bailen, pretty ladies, ja, ja Yo sé lo que tu cuerpo te pide, puro danza la atmósfera te pide Que al sabes como tú nadie se mueve, y yo quiero ver que lo que tú tienes Estilo original, sube el nivel, mágico toque, te cintura flexible Estilo original, no parece que máximo level, dale nuevo balance Las gales vienen a moverse, no quieren alguien que converse Solo piden divertirse, pon y coqui a sacudirse Ritmo denso, muy suave, lento, déjate llevar por el momento Cumples con los elementos, desean cazar ese sexy movimiento Miran y miran, miran y miran, nunca vive del que dirán Mane, salve la delirán, baila sensual hasta alucinar Yo sé lo que tu cuerpo te pide, puro danza la atmósfera te pide Que al sabes como tú nadie se mueve, y yo quiero ver que lo que tú tienes Estilo original, sube el nivel, mágico toque, te cintura flexible Estilo original, no parece que máximo level, dale nuevo balance Fitness, un, dos, tres, fresh, suéltate sin estrés Flex, al derecho o al revés, test, media vuelta y otra vez Next, fitness, un, dos, tres, fresh, suéltate sin estrés Flex, al derecho o al revés, test, yeah, yeah, yeah Well, eres esencia mística natural, fiera indomable, equilibrio vital Salvaje instinto, mujer individual, la reina inapachi animal Literalmente fuera de lo habitual, ninguna iguala, típica rival Maravillosa obra magistral, ciertamente excepcional Yo sé lo que tu cuerpo te pide, puro danza la atmósfera te pide Que al sabes como tú nadie se mueve, y yo quiero ver que lo que tú tienes Estilo original, sube el nivel, mágico toque, te cintura flexible Estilo original, no parece que máximo level, dale nuevo balance Tenso, tenso, ritmo tenso, pa' que bailen Pretty ladies, jaja, alright